Lección 247. Sin el perdón, aún estaría ciego. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré. Pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía. Tu impecabilidad, la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos. Y así espero en este día poder reconocer mi ser.